Música 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 No, notos son vecinos porque es gente que lo que lo usa, es muy común gente a correr, a pasear al perro hua, muchos hijos, nos viene gente a firmar porque en realidad es en reale viene caminando desde abajo, no hay ninguna. ¿Solamente en esta área? En toda esta zona, este es el único jardín, realmente. Hay otro jardín que es el jardín de la mitad. Pero abarca la mitad. Pero estamos hablando desde Felipe Sería de Río hasta Periférico. Del río a la Ignacio de Sandoval no hay más jardín que este. Hay muchísimas colonias que las podemos mencionar, Girasoles, Girasoles Norte, Lomas Verdes, Residencial, Puertas del Sol, Vista Hermosa. Todas esas colonias hacen uso de este jardín. Y malamente no cuentan con un propio jardín. Y este es el único. Realmente este es el pulmóncito de la zona. Nosotros no estamos en contra del complejo parroquial. Estamos en contra de que lo hagan y que tengan que sacrificar un jardín para poner y construir un proyecto. A nosotros les recomendamos que manden y que hagan un fabuloso proyecto más adelante. ¿Por qué en este jardín? Porque sí se necesita de los jardines. ¿Por qué? Porque es gratis, porque va a ser una donación. Eso es lo que tenemos que ponernos a pensar. Hay que ser sensatos y hay que razonar y hay que darnos cuenta de qué, de que lo que están haciendo no es algo razonable. De hecho, ya les habían donado disonarles en frente de su decisión. Y que vengo a ver qué onda, qué pasa, qué... Cuando yo compré, yo compré pensando que mis hijos van a disfrutar de la vida de la vida de la tranquilidad de la paz. Pero yo creo que es una cuestión egoísta. ¿A qué estás tomando? ¿Me explica por qué? Sí. ¿Cuál tira es? ¿Dama su nombre, sí? Sí. ¿Un complejo eclesiástico? Sí. O sea, va a ser una intrusión para que todos los vecinos que van a entrar a la policía más... Sí. ¿Va a hablar así? Sí. Exactamente. ¿Qué es lo que deciden? El vecino del 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 vecino? Este... Igual te lo... ¿Y también es un templo alcalde? Sí. Sí va a tener áreas verdes, va a tener árboles y esto que... ¿Y es cierto lo que se van a tirar, no sé, que hay muchos árboles? No. Se reúdica. No se tira. Si me permiten agregarle, como es para que sepa, digo, porque yo tengo muchos años viviendo aquí. Hace más de 15 años que yo fui de las primeras en comprar terreno en esta zona, me explicaron que aquí iba a haber un templo. Entonces, los vecinos que compraron aquí tenían que saber que aquí iba a haber un templo. Sí. Si ahora no quieren, pues debieron de comprar en otro lado. Claro. Sí, ya estaba contemplado. Así que este proyecto, para que lo mencionen, a mí me consta, y aparte, digo, si se fijan, prácticamente ningún vecino tiene árboles sembrados afuera. Esos tres árboles de allá, yo los sembré, porque era mi casa. Sí. Y ninguno está predicando con... o sea, dependiendo de la legenda. Claro. Y estos árboles se van a... se tienen que reubicar. Sí, se reubican, no se tiran. No se tiran, no se tiran, se reubican. Para que se pongan bien probos de... Claro que sí. Claro, sí. Se hubiera un beso ya. Ya. Están dando las razones para la banda... No. Vamos a estar dispaldando este proyecto, pero si la gran mayoría está en favor, entonces también vamos a hacer lo que nuestra mayoría determina. Hay que confiar en la palabra del señor gobernador. No, no, bueno, hay que confiarse, buena fe. Hay que garantizar que sea la mayoría también. Bueno, somos mayoría ahorita. No estamos en contra de eso, ¿no? No, 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 no. No, 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 no No soy ninguna cargada. Es gente que desde las 6 de la mañana está aquí con esas donas. Vienen constructoras, vienen trabajadores de la zona a firmar a favor de ellas porque sus patrones ya nos hablaron. ¡Vente, vente, vente! ¡Vente! 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 ¡Tómele foto! ¡Foto a la señora! ¡Foto! ¡Tómele foto! ¿Cómo le rompió? ¿Dónde quedó la iglesia? ¿Dónde quedó sus valores, señora? ¡Tú no digas nada! ¡Tú no digas nada! ¡Sus valores! ¿Dónde dice su iglesia? ¿Qué padre la va a perdonar? ¿Qué padre la va a perdonar, señora? ¡Fíjese! ¡Antes Dios! ¡Cállate! ¡Por favor, usted es iglesia, ¿no? ¡Vente! ¡Usted es iglesia, ¿no? ¡Vente, vente! ¡Usted es iglesia, ¿no? Está muy mal que golpa, la verdad, ¿eh? ¡Vámonos! ¿Qué? ¡No, señor, camino! ¡No vamos a caer en provocación! ¡No vamos a caer en provocación! ¡No vamos a caer en provocación! ¡Pues sí, vieron a provocarnos aquí! ¡Vieron a evitarnos aquí! ¡Vieron a evitarnos aquí! ¡Respeten la naturaleza! ¡Respeten la naturaleza! ¡Respeten la naturaleza! ¡Ay, claro! ¡Ese es el vocabulario que busca Dios! ¡No! ¡Ese no es vocabulario! ¡Es para mis perros! ¡Es para mis perros! ¡Es para mis perros! ¡¿Qué valores tienen sus hijos, señora? ¡No, no, no! ¡No me importa! ¡Qué importante! El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. No necesitamos otro. El jardín es nuestro templo. Unidos, unidos, jamás será vencido. Unidos, unidos, jamás será vencido. Unidos, unidos, jamás será vencido. Nosotros venimos a regar los árboles, nosotros los plantamos. Estamos aquí la mayoría y queremos su complejo, pero más al norte o en otro lugar. Este jardín es nuestro templo, señor Ruelo. Señor Zapata, es nuestro templo. ¡El jardín es nuestro templo! ¡El jardín es nuestro templo! No debemos lucrar con las creencias ni con la religión de nadie. ¡Hay mucho! No debemos aprovecharnos, debemos escuchar a la sociedad. Un padre que se aprovecha de sus siervos no es un buen padre. Respeten nuestra voluntad, salvemos nuestro jardín. ¡Ustedes nuestros días piensan! ¡Queremos jardín! 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 ¡Otra reflexión! Sean prudentes y déjenme hablar a él. No más, perdítenme tres minutos, señorita. A ver, se me hace, señor Ruelas, que es un asunto... Por favor, escúchete con mucho cuidado. Es un asunto, oídalo, escuchamos. Es un asunto de sentido común. Es un asunto de sentido de responsabilidad. Y repito, no es el distante, pero aquí no estamos en contra del complejo. ¡Esponsalidad ambiental! Otro aspecto, señor Ruelas. Ustedes tienen muchos templos inconclusos en todas partes. Ustedes tienen 22 millones de pesos en la bolsa, porque ahora se invierte para concluir los templos inconclusos. Entonces, por favor, sensatee, sentido de responsabilidad. Ustedes son administradores públicos de recursos y saludos. ¡Porque somos responsables! ¡Queremos más jardín! El Estado, con más autos per cápita. Este es en Colima. Con más autos per cápita. ¿Qué nos cuesta? Movernos. ¿Qué nos cuesta llegar rápido? A cualquier lado podemos llegar. Tenemos un chorro de autos de todos lados. ¿No nos ven? ¡No se nos mueve a todos! Podemos llegar a donde queramos con nuestra fe. Quiero pasear a mis perros. Simplemente a ver alrededor la gente que está unida por el jardín. A sus perros, sí. ¿Qué gente está unida por el jardín? ¡No destruyanse lo construido! Gente que cuidó el jardín. Gente que viene todos los días. No es un lugar abandonado. Lo están dejando así para poder construir. Pero este jardín es verde. Viene gente a correr, niños a jugar. Viene muchísima gente como para que... ¡No nos dé vidas, padre! ¡No nos dé vidas! Alfonso Michel, número 32. Hecho 17-24. Dios no necesita templos para habitar, hechos por el hombre. Lo demás es ego de la iglesia. Escucha Dios, somos vecinos. La Biblia lo dice. Nosotros estamos aquí, vivimos aquí. No vivimos lejos. Jardín sí, iglesia no. Jardín sí, iglesia no. Jardín sí, iglesia no. Vamos a escuchar al Padre, le damos la palabra. Dejen hablar al Padre, le damos la palabra de Dios también, porque Dios es uno. Vamos a escuchar al Padre, le damos la palabra de Dios. Dejen hablar al sacerdote. Como tú estás hablando ahorita, si gustas, con mucha calma, y no en este momento. Ahorita, públicamente. En las Unidas no, públicamente. Todo el pueblo debe escuchar. Esto debe de ser público, no de nada más dos personas. Las cosas públicas. Así es, de frente. No más secreto. Vamos a guardar silencio, vamos a establecer un diálogo sereno, responsable, usted y yo, y espero quien quiera. Y podemos intercambiar reflexiones con mucho gusto. Todos vamos a respetar, nadie va a hablar, vamos a callarnos, vamos a escucharlo, y lo vamos a escuchar. ¿Estamos de acuerdo en que vamos a respetar? Sí, vamos a escucharlo. ¿En silencio? Sí. Adelante, señor Padre. Mira, lo que yo te propongo y les propongo, porque en este momento no podemos ya darle otro caos en el que esperamos que tenga. Ya lo veo y busquen ustedes un grupo y con mucho gusto platicamos y tú les puedes ir comunicando lo que se vaya a alcanzar. En la asamblea, democráticamente. Sí, asamblea. Aquí, frente a todos. No arreglos a los duro. Públicamente. No queremos el templo, ya estamos aquí. Vamos a debatir los dos. Vamos a debatir los dos. Hay mucha gente que viene aquí con lonas, que quieren un templo, pero ni siquiera son vecinos que están enterando de este tema. Gente desde las seis de la mañana está aquí repartiendo lonas en casas vacías donde ni siquiera está habitando gente pegando esas lonas. A mí me ofrecieron dinero por venir a marchar con ustedes, pero no estoy de acuerdo yo. Estoy de acuerdo que se haga este templo, pero que se hagan terrenos donde se están usando para ir a tomar, donde los jóvenes están yendo a beber. Ahí existen chelódromos. ¿Por qué no quitamos los chelódromos y ponemos un templo ahí? Este es nuestro jardín. Tenemos más de seis años cuidándolo, veniendo a regar. Yo vine a plantar un árbol aquí. Tenemos ceiba, tenemos parota, tenemos palmera. Y no es justo que vengan un día y nos lo quiten. ¿Quién donó este terreno? ¿A quién le preguntaron para donar este terreno? Este terreno nos pertenece. A mis padres, a mis padres que pagan sus impuestos. No estoy de acuerdo, señor padre. Y si usted es el frente, o si usted es el que va a estar hablando, aparte... Quisiéramos hablar también a nombre de... Ya hemos hecho un comité muy bien organizado. Hemos tomado en cuenta todas las cuestiones legales. Sabemos perfectamente que desde hace mucho hay un trámite para esto. Pero también sabemos que los años han pasado, la gente ha venido más a poblar esta zona y que las necesidades de lo que es este jardín cambiaron también. Y si los vecinos, aún ahorita, aunque ustedes crean que ya está todo dicho, si los vecinos quieren que esto sea un jardín, será un jardín, sin lugar a dudas. Y nosotros lo que proponemos y decimos desde un principio es que amigos somos todos. Ustedes y nosotros. Nadie está en contra. Lo único es que decimos es que no ocupen la silla que ya está ocupada, habiendo tantas sillas libres. Hay más terrenos. El proyecto es bueno y lo apoyamos. No hay más terrenos. No hay más terrenos. No hay más terrenos. No hay más terrenos. ¿Dices que ya tienen un comité? Sí. Pues entonces nosotros también tenemos un comité y juntamos y platicamos. Aquí estamos. No, a mi vida, abiertamente. Por eso nos piensan bien más. Adelante. El futuro practicado de la iglesia que se hable aquí. Es justo que todos los vecinos, es justo que todos los vecinos, no tiene por qué ser una plática entre tan poquitas, pero aquí estamos todos. Nada de los turistas, nada de los turistas. No tengo por qué conmigo. Si el proyecto es la palabra de Dios, no es confesión. No hay nada que esconder. Jesucristo hablaba al aire libre. Jesucristo hablaba al aire libre. Pero es cierto, ¿no? A ver, hacemos el intento de dialogar, pero usted no, padre. ¿Por qué Dios se oculta? Yo, mi propuesta esa es. ¿Por qué dialogar aquí? No hay fecha. No hay fecha y lo hacemos aquí en el día de hoy. El problema es que cuando quisimos dialogar, no aceptaron ustedes. ¿A quién te hablamos? Fuimos, bueno, para empezar, debían haber hecho una encuesta formal, la cual no sucedió. Se hizo. Alfonso Michel 32, Alfonso Michel 46, Antonio Mesedeño 46. No, no, no. Ahí quiere su respuesta, compañera. Estoy a cinco, cuatro. No, 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 no. Pero teníamos más de tres días aquí, ¿por qué no puedo venir antes? Tres días, gente, tímides de las seis de la mañana hasta las diez de la noche. Ustedes son libres de estar aquí en todo el mundo. Sí, porque todos queremos que seamos libres y públicos. ¿Quién nos acercó? No podemos pedir aquí a impedirla. De hecho, ya el gobernador Mario Miguel está diciendo que va a ser una nueva encuesta para dar una solución a este problema. La mañana a las diez de la mañana, padre. ¿A qué hora usted propone, padre? Ahorita de momento. Pero ya no hay tiempo. No, no, no. Ustedes dicen que ya no hay tiempo, ya no hay vuelta atrás. Estamos una fuerza ovalada juridicamente. ¿Qué vamos, compañero? ¿Qué vamos, compañero? ¿A quién le tiene miedo? La aprobación. Si usted viviera con nosotros, estuviera. Si usted viviera con nosotros, estuviera. ¡A las rifas de Coquiloclán! ¡A las rifas de Coquiloclán! ¡A las rifas de Coquiloclán! ¿Y al momento no se va a suspender la obra? No, no, no. No quiero decir algo. Necesitamos ver si mientras se envía la conferencia se va a suspender la obra. ¿Y acá? No se venga, se va. Ah, no se va a empezar. Perfecto. ¡No se va a empezar! ¡No la quiero hablar! ¡Una cooperación! ¡Guárdala! ¡Dios, mire! ¡Padre, padre, yo sí quiero decir algo! ¡Eh, eh, eh! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡Están pidiendo la palabra! Me da mucha tristeza que a veces somos ciudadanos de segunda. Pero, por favor, no vamos a ser católicos de segunda. Somos católicos de primera. Nacimos católicos. Queremos que nos escuchen. Nosotros no estamos en contra del templo. En un lugar donde ya no haya una infraestructura como la que ya tenemos. Es algo que nos ha dado mucho trabajo a los que tenemos muchos años aquí. Nosotros estamos dispuestos a cooperar con el templo. Debe haber otro lugar. En una primera instancia nos dijeron de una capilla. Yo estaba totalmente de acuerdo. Pero el hacer ahorita todo este complejo nos va a quitar un espacio que de veras es muy importante para nuestras familias, para nuestros hijos, para los adultos que venimos a caminar, a platicar, a convivir entre nosotros. Entonces, yo nada más si quisiera decirles, por favor, no somos católicos de segunda. Tómenos en cuenta. Y le voy a decir algo. Y yo, como católica, se lo digo. A mí nadie me preguntó, ¿quieres un templo? Sí o no. Vivo en media cuadra del jardín. Me conocen todos. Todos los de la colonia, tanto los que están a favor como los que están en contra. Y nadie fue para decirme, ¿están de acuerdo ustedes? Eso yo solo se hubiera agradecido. Entonces, bueno, que el gobierno nos tome como ciudadanos de segunda lo paso porque es gobierno. Pero la iglesia, por favor, no. ¡Bravo! 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 Leичего les entregó el terreno hace dos años, fueron vestuados. ¡Qué pasó! ¡Es un crimen! ¡Javero jumbo! Ahorita no se ha hecho ningún otro estudio. Le vamos a hacer otro estudio, deminar. ¡Los vecinos, vecinos, vecinos! ¡Evecín! ¡Identifíquese! ¡Calle y número! ¿Quieren hablar? El respeto para el jardín El respeto para el jardín La intención de construir el complejo parroquial Beato Juan Pablo II y Reina de la Paz en el jardín de la colonia Lomas Verdes ya que de hacerse la obra perderíamos más del 80% de nuestra única área verde de recreación, ejercitación y convivencia familiar así como la tranquilidad de que disfrutamos actualmente Usted sabe que Jesucristo nos enseñó que la humildad, la verdad, la tolerancia y el amor a la vida son valores fundamentales de los católicos la mayoría de nosotros lo somos Apelando a ello, le solicitamos que pida a las autoridades eclesiásticas de Colima que le informen con veracidad la razón de nuestra postura y sin soberbia reconozcan que se equivocaron en la selección del terreno para la obra que también ellos fueron engañados por personas a quien no les interesa la paz, la tranquilidad, la armonía y el bienestar de los vecinos Monseñor Pierre, las familias de Lomas Verdes y de otras colonias aledañas que nos han manifestado su solidaridad estamos mayoritariamente en contra de la destrucción de nuestro jardín no de la edificación del complejo parroquial aún más, tenemos plena disposición para cooperar en su construcción pero no en nuestra única área verde respetamos la opinión de quienes dicen y sienten de nuestro punto de vista pero les recordamos que a poco más de un kilómetro de nuestra colonia existen cuatro templos católicos San Rafael, el Inmaculado Corazón de María el Espíritu Santo y la Sagrada Familia además, como el señor obispo y el padre Ruela saben bien esta no es una zona de descomposición social ni de conflicto somos personas de bien, trabajadoras y de convicciones morales, éticas y religiosas reverendo Núñez le solicitamos respetuosamente que nos escuche para que conozca de primera mano nuestros puntos de vista lo cual daría debido a respeto a su alta investidura reiteramos, no nos oponemos a la construcción del complejo parroquial nuestra firme e indeclinable oposición es a la construcción a la destrucción del jardín de antemano agradecemos su atención y bendiciones atentamente Colima Col, 21 de diciembre de 2002 este micrófono no era para el padre yo tengo una pregunta para el padre ustedes como iglesia, ¿qué hacen para la casa de retiro de los padres ancianos? ¡Masura! hasta hoy se hizo la bendición y ahí están tres ¿cuánto dinero van a utilizar de todo eso? ¿cuánto dinero o cuánto presupuesto hay para esos padres que entregaron su vida a Dios? eso está resuelto yo quiero saber números porque yo he donado y he donado y he donado y veo desde años esa casa sin construir ya está terminada conozco de padres que se quedan sin familia ya está terminada la casa y entonces, ¿qué está destinado para ellos? ¿por qué gastan? ¿cómo se acordó la donación del terreno con Mario Enguiano? ya está terminada la casa pero ¿y cuánto dinero se aporta para esos padres retirados? conden cuidado el problema es el jardín este tema nos están tratando ahorita es el jardín vamos a confiarnos no nos vamos a confiar el tema otra pregunta ¿por qué si aquí otra pregunta ¿por qué si aquí están los don pidiendo una iglesia? ¿por qué no le donan un terreno inmobiliario? no vamos a confiarnos del tema vamos a quedarnos con el tema por el cual venimos pregúnteselo a ellos que se lo pregunte a ellos yo los voy a hablar por ellos pregunteo a la iglesia si hay la iglesia que digan en el kiosco a ver quién dona padre esto va a impedir que venga el miren señores yo soy vecino de esta colonia vivo aquí enfrente tengo 12 años que construí mi casa los vecinos me presentaron un proyecto y ya se tenía una iglesia proyectada yo construí y compré aquí con las habiendas de que ya se tenía proyectado una iglesia hace dos años entonces el INAH lo donó para jardín no para templo mentira eso hace dos años el INAH lo donó ¿cómo no? se tiene que hacer otro estudio proyectado esa iglesia ustedes lo saben ustedes lo saben el forrador respete lo que habla ¿verdad? entonces no es algo extraño esto no es algo extraño ya terminó independientemente de eso no quiere decir que estemos de acuerdo ¿dónde es que quedó hecho? él está de acuerdo y lo respetamos compramos aquí estando de acuerdo respetamos tu opinión pero respétala de los demás no tienen nada eso está bien bien nosotros al otro lado al otro lado al otro lado al otro lado allá 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 его garbage ketchup car se me gusta hasta la оде sí ¡Nosotros no le pagamos a nadie que venga! ¡Nosotros somos vecinos! ¡Centro y Castillo! 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 ¡Demple y carlín! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!